Viví una gala espectacular. ¡Mañores, un programón! Jueves 22.30 ¡Música, maífero! ¡Vamos! La pista más famosa se enciende. Vamos a ver con escenografía, con todo. El ritmo libre sigue sorprendiendo. Increíble, increíble. Marcelo presenta... La quiero ensayar para entrar el año que viene aquí acá. ¡Show Mab! Jueves 22.30 ¡Prendete al 13! ¡Sí! Acordate que el año que viene entró así. ¡A dónde? ¡A la vecina!